Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres librar Si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad Si hay tristeza en tu corazón Y si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes Porque Jesucristo te viene a ayudar Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Y Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Si del mundo estás cansado Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres librar Si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad Si hay tristeza en tu corazón Si hay tristeza en tu corazón Y si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes Es porque Jesucristo te viene a ayudar No llores, no te desanimes 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 No llores, no te desanimes